La mayoría de la comunidad social es la persona que ella conforme a la resolución 001 del 17 de noviembre del 2015. Presento a ustedes para hacer un estudio de la votación y apreciación. Esta es la elección de la personalidad de Fiendamón con base en el método estratégico o la protección de la elaboración de esta reacción en el cual se definen las condiciones generales que se resaltan las siguientes. La idea de estas condiciones generales que aparecen aquí entre las acciones y los planes es que la compañería de Fiendamón trabaje a la par con el método estratégico. El control interno que se tiene es la personalidad de Fiendamón en este momento donde se ha implementado totalmente en medio. Tras todo la parte que es necesario su implementación para trabajar con las políticas de seleccionamiento que hace este control que tenemos nosotros social. de Fiendamón en este momento donde se ha implementado el método estratégico, donde vale la moción, la visión, los principios, los valores, la calidad. Para ello es un gobierno que tiene que tener la personalidad de Fiendamón, el plan operacional y el plan de acción, los cuales son nuestro control. Lo que nos va a informar nosotros, lo que nos va a decir es que estamos fallados, que estamos bien, que nos falta, que debemos mejorar. En este momento, las directrices que van a manejar esta personería como primera medida. Las directrices que van a manejar la personalidad de Fiendamón son las de proyectar y llevar a cabo una estrategia de cobertura, dan a conocer la personería, hacer salidas de campo, visitas a todas las comunidades, las veredas de este municipio, y las veredas de este municipio de Fiendamón, los cuales hay que dar a conocer las comunidades, las propiedades, para que la gente se atende a todas las cosas.